Yo te invito Mi querido amigo A que vengas a mi Cristo Dale hoy tu corazón Tus pecados serán perdonados Que bonito es conocer a mi Cristo Y si hoy te entregas a Él Ya verás que todo cambia Solamente Él te puede cambiar En la Biblia también lo dicen En San Juan 14-1 En que tiene un lugar preparado Y con Él estarás para siempre Yo te invito Mi querido amigo A que vengas a mi Cristo Dale hoy tu corazón Tus pecados serán perdonados Que bonito es conocer a mi Cristo Y si hoy te entregas a Él Ya verás que todo cambia Solamente Él te puede cambiar En la Biblia también lo dice En San Juan 14-1 Él te tiene un lugar preparado Y con Él estarás para siempre Música 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 Gracias por ver el video.